Vamos a ver a quién se le puede poner peor o mejor en la escala. Pero esto está muy mal. El señor Pedro Sánchez, ahí sí que no está, porque además lo decían con Garzón, de que si era ministro o no era ministro las 24 horas. O con Pedro Sánchez, que dicen que sí, que es presidente del Gobierno las 24 horas. Pues él no está ahí en una posición del secretario general del Partido Socialista, sino está en la posición del secretario general del Partido Socialista. Que entonces, porque es presidente del Gobierno las 24 horas, que es lo que dice la mayoría de la gente, necesita hacer ruedas de prensa para todo el mundo que quiera acreditarse. O sea, es que no puede, ¿cuál es el criterio? Ahí no puede haber un criterio. Esto es una cosa absolutamente inaudita. Hay precisamente gente que tanto critica, pues para que lo sepa todo el mundo que nos está viendo, gente que critica a personas como Donald Trump, pues Donald Trump hacía sus ruedas de prensa con absolutamente todos los medios, incluso los medios más contrarios. Entonces, ruedas de prensa larguísimas, algunas de ellas muy largas, y precisamente los momentos que salían en las televisiones europeas eran cuando ya, pues, eran tan largas que ya no podía salir nada bueno. No era mejor cortar. Sí, algún enfrentamiento directo con algún periodista. Con algún periodista, ¿no? Pues eso, precisamente cosas muy sesgadas, ¿no? Pues hasta el malvadísimo Donald Trump tuvo en sus cuatro años a los medios más contrarios, y si había una retiración concreta, una retirada concreta de un pase de prensa en la Casa Blanca, se montaba un gran escándalo y había un consenso entre toda la parte periodística, ¿no? Aquí, lamentablemente, no hay esa parte periodística tampoco, que haya esa solidaridad que debería haber, porque uno de los males de España es que estamos con muchos de ellos, pues son medios semipúblicos que reciben demasiado dinero de parte del Estado y, pues, a veces van hacia un lado o hacia el otro, pero, en fin, en general esto no puede ser y es muy lamentable.